Ahora mira, los ricos desperdician cosas, ellos compran el periódico, lo leen y lo botan. Tú y yo sabemos que un periódico sirve pa' qué? Pa' madurar aguacates, pa' limpiar vidrios, pa' cachetear al perro, ¡pam! sirve como... Que con el borde mojado se pone acá y que? Pa' recoger basurita, ¿sí me entiendes? Pa' envolver las figuras del pesebre, pa' ponerle en la cama la jaula pa' recoger el popó del canario. Cosas increíbles ahora, y en época de crisis no se te haga raro verlo en el baño, ¿ok? O sea, pa' pintar, pa' pintar. Pues como no te decides, prefiero mejor ya no ir. Mejor nos quedamos aquí, ya no hay que ir, ¿no? Y que se queden esperándonos. O sea, de plano, ya no vamos a ir, ¿no? O sea, no te importa. No, 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 es que sí quiero ir. Sí quiero ir. Aunque haya dicho que no quiero ir, sí quiero ir. Pero tu trabajo es insistir, ¿eh? No, ya no. Ya no quiero ir. Ahora sí ya no quiero ir. Venga, papito, ¿y no le queda un espacio para una hermosa tan carteriana como la que se le aproxima? No, no puedo. No. Ay, papito, no sea malito. Me deja ir a la alquina tantico nomás. No, no, no puedo. Y se deja querer, mi amor. No, no, papá. Sí, mi amor, vamos, de una vez. ¡Que no puedo! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese grito comunero! ¡Me encanta cuando se arranca así, papito! Daniel, mire, por favor, cuando escuche este mensaje, mándame la clave del Lístriga, por favor. Yo lo necesito, no me puedo meter en eso porque me piden la clave y yo, ¿cómo hago? Me deja rechera. Yo quiero tener el Lístriga, esa tochada, yo la quiero tener. Hágame el favor, Daniel. Usted sí es, me da rabia. Y eso que es el de la F, ¿cómo se llama, Mayra, el de la F? El de Facebook. También lo quiero tener. Daniel, hágame el favor y me manda el suscrito para yo me... Hola, amigos, esta soy yo, Francesa Miranda. Tengo cinco años y me imagino que ustedes están súper a gusto en esta cuarentena, que están súper a gusto. Pues, ¿qué creen? Voy a hacer más contenido para que ustedes se ayuden conmigo. Los quiero mucho. Chao. Gracias por seguirme. Por ahí escuché que las amigas de mi novio me quieren bajar el autoestima. No, mi amor, no se puede bajar algo que no alcanzas. A ver, a ver, ¿qué parte de que no quiero volverte a dirigir la palabra no entiendes? ¿Qué parte de que no quiero hablar contigo es la que no captas? ¿Qué parte? Sí, sí, yo te marqué. ¿Pero para qué contestas? Chucho, ¿cómo le va? Papi, hágame un favor. Vendame media libre de costilla, libre de carne, libre de papa parda, libre de arroz, dos libras de cebolla cabezona, papel higiénico, leche, leche de almendra, y me regala caldo rico. ¿Cuánto es, mi amor? Doscientos mil. ¿Doscientos qué? Doscientos mil. Uy, no, Chucho. ¿Vos quién sos? ¿Vos sos Chucho? No, vos no sos Chucho. ¿Cómo te ocurra que doscientos mil pesos? Doscientos mil, ¿por qué? O sea, que en plena cuarentena me vas a tirar a mí, que soy tu sociedad de tanto tiempo del gueto, vos no estás bien de la cabeza. O sea, que se distraba automáticamente. ¿Algún en cuánto es el papel higiénico? Tres mil. Uy, no, Chucho. ¿Algún en cuánto es el caldo rico? Seiscientos. Uy, no. Uy, ese pelón de adiós. Uy, me voy a aterrar. Ay, seiscientos pesos el caldo rico. ¿Este gente quién es? Yo porque quedo a comprar aquí, yo también parezco loca. ¿Sabe qué? Haga el paríme, fíjate de estos platonesos que los quedo bebiendo yo. ¡Hacer! ¿Y Federica? Dijo que ahorita venía, pero me encargó que le dijera, vete formando y ni se te ocurra verle el gafete a la cajera, cerdo depravado, mediocre, saca copia, ganapán. ¿Todo eso me dijo? Bueno, yo le metí lo de mediocre, saca copia, ganapán. Por ahí escuché que las amigas de mi novio me quieren bajar el autoestima. No, mi amor, no se puede bajar algo que no alcanzas. ¡Oh, caramba! ¡Ahora sí va a ver, licenciado! Esta es la peor falta de injusticia que se ha cometido en toda la historia de la humanidad humana. ¿Se puede saber por qué me traen detenida si yo no he cometido ningún delito? ¿Así es como ayudan a la mujer femenina privándola de su santa libertad por un delito que no han cometido? ¡No, señor! No nos hagamos tarugos. Esto es algo que yo no voy a permitir. Me acabo de ver en el espejo y me gustaría pedir perdón públicamente a todas esas personas que me ven y no pueden besarme. No nos hagamos tarugos.